Todo lo que es protocolo, etiqueta, para que sepan cómo comportarse en lugares de caché como este. Terreno sin título no tiene dueño. ¿Ustedes saben qué significa eso? Bueno, en este video voy a dejar claro ciertas cositas, porque considero que la mujer se demora un poco en evolucionar, pero al final evolucionó y hasta se fue más allá de eso. Entonces, todo esto porque antes nos frustrábamos, nos dolía en el alma que no nos presumieran, que no nos dedicara un estadito con una fotito nuestra, que no subieran cositas en sus redes sociales, que no hablen de nosotros en público. Nos dolía porque nos sentíamos insignificantes, poca cosa, desvalorizadas, o que directamente esa persona no nos tomaba en serio a nosotras. Pero eso cambió, porque nosotras ahora sí vamos a sacar la ventaja, es a todos. Porque como ya no nos presumen, como ya no nos hablan de nosotros en público, eso quiere decir que nosotras también estamos en la libertad. Estar con quien nosotros queramos, o de seguir conociendo más personas, o de seguir abriendo más oportunidades para nosotras. Qué rico. Ay, de hecho en otro video les puedo enseñar todo lo que es protocolo, etiqueta, para que sepan cómo comportarse en lugares de caché como este. Pero para no desviarnos del tema, como nos veíamos nosotras ahí todas ilusas, sufriendo por tonterías. ¿Cachan? Sin entender que ellos mismos nos dejaban el camino libre para hacer y deshacer. Nosotros lo interpretábamos de otra manera, eso sí. Pero ahora sí, más bien preocúpense de que no ande deambulando por ahí evidencia de que ustedes están saliendo con alguien. De eso preocúpense. No se dejen tomar fotos ahí en pareja. No suban estados que ven a entender que tienen algo con alguien. No, nosotras siempre solas, solteras, libres y disponibles. Que se vea y se note que estamos solteras, pero no solas. Y no porque nosotros hayamos querido que las cosas sean así. Ellos mismos nos orillaron a tomar esas decisiones extremas por no valorarnos, por no presumir. O sea, ¿saben lo que es presumir a un mujerón como yo? No mames, qué asco. Escondida. Me tenían ahí escondida como que fuera planta de marihuana. ¿Qué les pasa? Ahora sí, se jodieron. Así que empezando desde mí a ponerle pecho a esas balas. Y sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Ay, aquellos recuerdos. Y pensar que nosotras estábamos ahí desperdiciándonos con un solo hombre mientras ellos sí andaban por ahí de mano en mano, de casa en casa, de calle en calle. Encima exigentes. No sé qué dijo, pero miente. Querían una mujer de casa. Una mujer recatada. Una mujer sumisa para un bandolero por ahí. Falta de respeto. Habíamos aceptado la idea de quedarnos con un solo hombre para toda la vida. Pero como yo mismo lo dije, habíamos. Está poético. Salió esa partecita, ¿no? Eso ya quedó para la historia. Ya, supérenlo. Nosotras nos merecemos más. ¿Por qué cerrarnos a una sola opción? Cuando la vida y ellos mismos nos hacen entender. ¿Qué podemos escoger? Esta perra está loca. Gracias a Shakira, terminamos de abrir los ojos por completo. Y eso que yo antes de ella, yo sí les dije una y otra vez, una y otra vez lo que tenían que hacer. Ahí están por masoquistas. Yo hace rato que ya me di cuenta de todo. Pero, menos mal, mi amiga la Chaki también demostró que, por más que valgas como mujer, mírase mujerón, igual te van a cambiar por cualquier trapeador que se te cruce por ahí. Nosotras también pilas. Y dejen de romantizar lo mínimo. Ya dejemos de romantizar esas cosas. Ya, eso ya queda para la historia. ¿Cómo vamos a estar subiéndole de niveles a alguien que te abre la puerta? Eso es lo mínimo que tiene que hacer. Y eso no te lo hace un pretendiente. Eso te lo hace tu hermano, tu amigo, tu vecino. Te abre la puerta. Ah, no. Pero nosotros romantizando. Huevadas romantizando. Romantizando unas flores. Flores que conscientemente sabemos que si nosotras nos la compramos, nos compramos hasta mejor que ese ramo. Detalles tan simples que nosotros le metíamos tanto romanticismo sin saber que eran cosas básicas que tenía que hacer un caballero, un hombre. Aunque a muchos ni se les debería llamar hombres. Ya sería exagerar. Así que, por favor, esas cosas vamos a dejar de lado. Y cuando nosotras mismas nos podemos dar nuestros gustos y caprichos a nuestro alcance, está todo, todo. Y aquí entra pues mi amiga esta, la Miley Cyrus. Ella también. Menos mal ella se unió al club porque ahí andaba ella subiendo su historia de amor que todo mundo sabíamos que no era así. Entonces ella ahí nos enseñó que nosotras podemos complacernos a nosotras mismas y no necesitamos ningún aparecido por ahí que nos quiera comprar con algo barato. Y recuerda que tú eres mucho sartén para esos huevitos. Aquí entre que hablo y no hablo ya se me está enfriendo el cafecito. Así que, chicas, sin miedo al éxito, nos vamos a comer el mundo. Qué tontos. Tenían que habernos valorado. Ahora sí, ni quién nos agarre. Ingobernables. Pobrecito de ellos. No, la verdad no me da pena.